La más alegre de todas las mancornadoras Los dos eran trasteritos del Real de Guaná Se vi uno al otro, se decía, que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio, cántame una cancioncita Pero muy bien entonada, a salud de Rafaelita Cecilio le contestó, esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita, la sangre se me enerjece Adentro de la cantina, echaron el desafío Se fueron a matar al otro lado del río Aquí no la rifaremos, Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafaelita, yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban en el pecho de los dos Cecilio cayó primero, con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival, así se acaban pasiones Ya con esta me he vestido, con mi botella de vino Por una mancornadora, murieron dos gallos tinos Ahí en Estación Corrales, municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González, en compañía de su esposa Sus hijas Irma y María, Dolores la más hermosa Un día Luis Blanco les dijo, creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho, tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron, no lo podían consentir Irma le dice a don Luis, padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío, mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada, ya que al instante murió María se quedó en el rancho, acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa, así se supo más tarde No lo mandaba a Dolores, como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores, María no tenía nada Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo de ramos, Irma a Dolores mataba El rancho estaba abandonado, María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel, más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba, porque ni cruz le pusieron Maldito sea mi destino, maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas, maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran a todos con leña verde Yo también soy asesino, envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero, me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron, iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos para no ser revisado La droga iba escondida también adentro del carro Como el viaje era muy largo, mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado y no pude percatarme De la droga se comían, por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos, de sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno, pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos, maldita carga del diablo Se les volvió collo hormiga, un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo, iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos, siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo, pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace, no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos, enriqueza y en aguante Desde el español Cortés se dedican a saquearte Nomás divide entre seis y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que de su hermano que se encuentre en Almoroya Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Hermanito de mi vida, ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Fui los líderes ni los narcos que estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Ay, pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda Ojalá que se vaya bonito Ojalá y que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí animado Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Ojalá y que tu ausencia me mate Si te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Que te vista la vida de suerte Ojalá y que tu amor no me duela Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Ojalá que te vaya bonito En un disco de moda de la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba clavada La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar Nomás me agarró confianza Me dijo Oye, no traes nada Nada, nada, nada Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto, esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta, llego al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana y lo que la prieta buscaba Me la paso haciendo rayas, todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta, porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa, porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo, también a mi camarada La vieron con unos plebes, allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital, que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada, ni de mí, ni del camarada Me montas en mi caballo, cuando vayas a enterrarme No quiero que algún cobarde se dé el lujo de cargarme No me gustan los traidores donde acostumbro pasearme Te vistes muy bien de rojo por mí, no luzcas de negro Antes de que yo me enfríe, olvidarás mi recuerdo A mi caballo lo sueltas, que se pierda en el potrero Cruza el comete, el espacio, y va anunciando desgracia La peste mató al ganado, y a mí me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva Cayó el coyote en el cuatro, los cuervos visten de negro Sea que me vaya o me quede, tienes cita en el infierno Vayan de prendiendo sirios, a un cariño traicionero Fierro de Rodríguez Gacha, dice a un caballo plateado Un ejemplar pura sangre que montaba el mexicano Desde que murió Gonzalo, nadie ha podido montarlo Cruza el comete, el espacio, y va anunciando desgracia La peste mató al ganado, y a mí me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva Música Ahora por idea me paseo por estos barrios Música Hasta no ver Música El fin a mi consentirá Música Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Música Ay, que esperanza es mi amigo Solo Dios me la quitará Música Yo no le temo Música A ninguna infeliz del mundo Música Aunque me venga Aunque me venga Música Con pistolas A reclamar Música Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar Música Música A esa güera yo la mando No se vayan a equivocar Música 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 Yo no le temo Música 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 Aunque me venga Música 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 Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar A esa güera yo la mando No se vayan a equivocar Mil novecientos ochenta es el año que acontece La judicial federal con Roberto se aparece Sabemos que mueves hierba con tus tíos y tu jefe Roberto les contestó la mota ni la conozco Por la familia González, por cada uno yo respondo Si un soplo nos tiene envidia porque no les sale al toro Se presentó Luis González a hablar con el comandante Yo les doy medio millón pa' que a Beto bien lo traten Somos hombres de negocios, no hemos sido traficantes Le contestó el federal, doblenos la cantidad Deme cincuenta mil dolar pa' dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas, oh se queda, ¿dónde está? Llegó una orden de arriba al penal, supieron todo Que soltarán a Roberto que les devolvieran todo Decían los federales, se nos desamarró el toro Contra todos los González había orden de aprehensión Pero no fueron por ellos, por faltarles decisión Sabían que para prenderlos serían clientes del panteón Si escuchas sonar un cuerno, si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio o escóndete Tras la barda han hecho enojar al gordo Y no le importa a quien caiga El gordo se ve tranquilo, pero algo trae en su pecho Le han alterado la sangre, tal vez un trato mal hecho Pero él contiene en su cuerno, porque es un hombre completo No le temenían la muerte cuando trae la sangre ardiendo A varios los ha tumbado con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz, los esperó en el infierno La judicia lo buscaba al gordo por mar y tierra Pues varias corporaciones andaban tras de su huella Se les volvió de hormiga o se lo tragó la tierra Con amparo federal llegó hasta la fiscalía Declaraba el gordo paz, frente de la policía No soy pistolero a sueldo, solo defiendo mi vida Se despide el gordo paz, haciendo sonar su cuerno Solo respeto a mi Dios, a mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno No soy aunque no No soy yo 성공 Pero no creo que no, vas a rotate la policía Con amparo federal debido a mi ideas Porroeman , Edgar______, o busco hasta en el infierno Hay que tener acudaciones y cuerno No soy Forest Erin Young, o sea libre yessential Y por favorito es el gordo Como quisiera poder entregarte limpiamente el corazón Como quisiera mujer darte mi alma sin ponerte en condición Aunque el mundo me critique este amor, nada me importa Yo he de amarte mujer, yo he de amarte mujer Aunque todos te digan la otra Porque tú sin corona ya sabes, ni anillos, ni barras, ni vestido blanco Me entregaste tu amor sin poner condición, sin pedir nada a cambio Cuando vamos por la calle, de la gente brota la envidia Porque ninguna ley nos uniera a mujer Ni el civil, ni tampoco la iglesia Porque tú sin corona de azares, ni anillos, ni barras, ni vestido blanco Señores, voy a contarles que a Leandro Martínez Pérez lo mató la judicia Pasó el 22 de marzo, a las 11 de la noche llegó el momento fatal Año del 81, en Ciudad Mierta, Maulipas, esta tragedia pasó Su cuerpo fue hecho pedazos, mal de 40 balazos, la judicial le pegó Dicen que estaba cenando en la hora, se le iba acercando Leandro que iba a imaginar Llegó una blazer ahumada, de judiciales cargada Que a Leandro querían matar A Leandro no le importaba Era el sexo, ni tamaño, ni se detenía a pensar Con una sed de venganza, alimentó una esperanza A sus familiares venga En su larga trayectoria, se dice que hay en victoria Que a tres judiciales mató Y en la ciudad de Reynosa, a un hombre contó y su esposa Por soplones los mató Ya con esta me despido, señores, solo les pido Que no vayan a olvidar Que en Ciudad Mierta, Maulipas, Aleandro Martínez Pérez, lo mató Vengo a decirte amorcito, no te andes alborotando No te andes con otra yendo, ni con los hombres juntando Porque a mí no me conviene, la vida que te andas dando Por ahí andas platicando, que por tu amor no me siento Pero estás equivocada, lo hago por pasar el tiempo El amor que se tenía, todo se lo llevó el viento Conpromiso no tenemos, ante Dios ni con la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del baguey Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey Que te va lejos, muy lejos, te vas por tu mero gusto Se van las aguas prietitas, que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje, en avión al sacapulto Compromiso no tenemos, ante Dios ni con la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del baguey Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey Y tú no la mola coyunda, sin ti con la ley El asesino invisible se desató en la región Asesina, sangre fría, no sabe que es compasión Apunta desde las sombras a distancia y precisión Nadie le ha visto la cara, solo sabe que asesina A narcos que son bañistas y a uno que otra madrina Muchos que llaman soplones también les quita la vida A los que andan muy derechos no se ha sabido que mata Es un francotirador, pincera ley que es la rata Solo recibe una paga de los grandes de la mafia Es un francotirador, por mania o por dinero Pero muchos que andan mal no duermen de puro miedo Saben que están en la lista del enviado del infierno Usa 30-06, pontele mira infrarrojo En el diablo la obscuridad, lo localiza a su antojo Este francotirador, trae el diablo entre sus ojos El crimen organizado está pagando el dinero La ley no ha metido un dedo para querer detenerlo Porque les estaba riendo la basura de este pueblo Todo empezó por borracho Por sentirme tierno soy Pensé que sería más macho Y mírenme dónde estoy Perdí por toda mi familia Mis principios y mi honor La droga me consumió Necesito hablar con Dios Aunque estoy arrepentido Aunque estoy arrepentido No sé si tendré perdón Avergonza a mi familia Su ídolo se derrumbó Maldita viste al diablo Ya regresaré a la inviarra Porque has convertido en polvo El valor del hombre bueno Tengo años que yo no escucho Esa palabra Te quiero Dios Dios contra el diablo Para ellos No estoy enfermo La sociedad me rechaza Soy un maldito vicioso Que no quiere ni en su casa Dios mío Abrándate al diablo Que me lleva entre sus garras Maldito vicio del diablo Ya regresaré a la inviarra Ya regresaré a la inviarra Porque has convertido en polvo El valor del hombre bueno Tengo años que yo no escucho Esa palabra Te quiero ¡Vejo chistadera! ¡Vejo chistadera! Se les volvió Se les volvió Coy hormiga Un ratoncito Orijón Cuando les cruzó El río Bravo Iba rumbo A Nueva York No pudo arreglar Con esto El bronquita Que dejó Tierra Tierras que dan de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Como México No hay dos Enriqueza y en aguante Desde el español Cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios Cuántos falten Pa' que un ratón Regenere Esta pelón De la cholla No más falta Que su hermano Que se encuentre En almorroya Por dar garantías A narcos Que recolecte La polla Hermanito de mi vida Ponte buzo Con la quina Sabe muy bien Del cuatrote Y no creo Que te haga esquina Fui los líderes Ni los narcos Estorbaban En mi línea A todos mis compatriotas Les di a tole Con el dedo Le di largas A marcos Pa' terminar Mi sexenio Hay que les arreglen Otros Las fallas De mi gobierno Adiós México Querido Yo ya estoy Acá en Ginebra Me traje a Suiza El remedio Que necesita Tu quiebra Ay pídanselo A los güeros Y lo apunten En la deuda Ojalá Que se vaya bonito Ojalá Y que se acaben Tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Personas más buenas Que te den lo que no Puedo darte Aunque yo te haya dado De todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te perdí animado Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Yo no sé Cómo voy A pagar Ojalá Y que tu ausencia Me mate Y te olvides De mí Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Que te vista La vida De suerte Ojalá Y que tu amor No me duela Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Yo no sé Cómo voy A apagar Ojalá Que te vaya Me metí a volver En un disco De moda De la ciudad Donde vivo Me metí a bailar Un rato Pa' tomar Tragos De vino Para ver Si algo ligaba Aprovechando El domingo Alegre Estaba El ambiente Toda La raza Bailaba Muchas Jóvenes Hermosas También Estaban Sentadas Y una Prieta Muy bonita Se me Quedaba La bala La prieta Me impresionó Porque hasta Me fue a nombrar No te niegues Chiquitito Vente Vamos A gozar Porque Todas Mis amigas Contigo Quieren Bailar Nomás Me agarró Confianza Me dijo Oye No traes nada 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 Le dije No de momento Pero Tengo Un camarada Vamos A rentar Un cuarto Esa cosa Es muy Privada Luego de hacer Un cincuenta Llegó al cuarto El camarada Nos trajo Dos de Bucana Y lo que La prieta Buscaba Me la Pasó Haciendo Rayas Todita La madrugada Voy a borrezco Esa prieta Porque me hizo Una jugada Hasta me bronquio En la casa Porque me hizo Una llamada Quería Verme De nuevo También A mi camarada La vieron Con unos plebes Allá Por Guadalajara Luego Entrando A un hospital Que iba Bien intoxicada No quería Saber Nada Nada Ni de mi Ni del camarada Ni del camarada Me montas En mi caballo Cuando Vayas A enterrarme No quiero Que algún Cobarde Se dé El uso De cargarme No me gustan Los traidores Donde acostumbro Pasearme Te vistes Muy bien De rojo Por mi No luz Calde Negro Antes De que yo Me enfríe Olvidarás Mi recuerdo A mi caballo Lo sueltas Que se pierda Que se pierda En el potrero Cruza el comete El espacio Y va anunciando Desgracia La peste Mató al ganado Y a mi Me hirieron La espalda Ya con un pie En el infierno Solo un milagro Me salva Cayó el coyote En el cuatro Los cuervos Visten de negro Sea que me vaya O me quede Tienes Cita En el infierno Vayan Dependiendo Sirio A un cariño Traicionero Fierro De Rodríguez Gacha Dice a un caballo Plateado Un ejemplar Pura sangre Que montaba El mexicano Desde que murió Gonzalo Nadie ha podido Montarlo Cruza el comete El espacio Y va anunciando Desgracia La peste Mató al ganado Y a mi Me hirieron La espalda Ya con un pie En el infierno Solo un milagro Me salva Ahora por ideas Me paseo Por estos barrios Hasta no ver El fin A mi Concentridad Que por ahí Dicen Que me han De quitar La vida Ay Que esperanza Mi amigo Solo Dios Me la quitará Yo no le temo A ninguna Infeliz del mundo Aunque me vengas Con pistolas A reclamar Al que le temo Es un Dios Que me ha de juzgar A esa güera Yo la mando No se vayan A equivocar Yo no le temo A ninguna Infeliz del mundo Aunque me vengas Aunque me vengas Con pistolas A reclamar Al que le temo Al que le temo Es un Dios Que me ha de juzgar A esa güera Yo la mando No se vayan A equivocar Maldito sea Mi destino Maldita sea Mi suerte Maldita sean Las drogas Maldito aquel Que las vende Ojalá Que nos quemaran A todos Con leña verde Yo también soy Asesino Envenené Mucha gente Pero hoy Hizo el destino Pegarme A un golpe De muerte Y arrebató A mis dos hijos Por culpa mía Solamente Por ambición Al dinero Me dediqué Al contrabando Mis pobres hijos Murieron Iban conmigo En el carro Y sin saber Se comieron Aquella Carga Carga Del diablo Llevaba un viaje De polvo De Monterrey De Monterrey A Chicago Llevé a mis dos Pequeñitos Para no ser Revisado La droga Iba escondida También Adentro del carro Como el viaje De sus almas De sus almas A este cargo Yo voy derecho Al infierno Pero ni con eso Pago Benditos Sean mis hijos Maldita Carga Del diablo Se les volvió Toco de hormiga Un ratoncito Orejón Cuando les cruzó El río Bravo Iba rumbo A Nueva York No pudo arreglar Con esto Las bronquitas Que dejó Tierras que eran De mafiosos Siguen siendo Cosas Chuecas Les iban A sembrar Trigo Pero se aflanó Las secas Ahora tendrán Que comprar Las tortillas De maseca Pa' tener clase Se nace No hay límite De ambición Hasta pensó En reelegirse Un ratoncito Orejón Quería ser Presidente De la banca De la unión Como México No hay dos Enriqueza Y en aguante Desde el español Cortés Se dedican A saquearte Nomás divide Entre seis Y sabrá Dios Cuántos falten Pa' que un ratón Regenere Esta pelón De la cholla No más falta Que su hermano Que se encuentre En almorolla Por dar garantías A narcos Que recolecte La polla Hermanito De mi vida Ponte buzo Con la quina Sabe muy bien Del cuatrote Y no creo Que te haga esquina Ni los líderes Ni los narcos Estorba En mi línea A todos mis compatriotas Les di a tole Con el dedo Le di largas A Marcos Pa' terminar Mi sexenio Hay que les arreglen Otros Las fallas De mi gobierno Adiós México Querido Yo ya estoy Acá en Ginebra Me traje a Suiza El remedio Que necesita Tu quiebra Pídanselo A los güeros Y lo apunten En la deuda Ojalá Que se vaya Bonito Ojalá Y que se acaben Tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no Puedes darte Aunque yo Te haya dado De todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Yo no sé Cómo voy A pagarla Yo no sé Cómo voy A pagarla Ojalá Que se llenen Que se llenen De sangre Tus venas Que te vista La vida De suerte Ojalá Y que tu amor No me duela Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Yo no sé Cómo voy A pagarla Ojalá Que te vaya A unir En una disco De moda De la ciudad Donde vivo Me metí a bailar Un rato Pa' tomar Tragos De vino Para ver Si algo Ligaba Aprovechando El domingo Alegre Estaba El ambiente Toda La raza Bailaba Muchas Jóvenes Hermosas También Estaban Sentadas Y una Prieta Muy bonita Se me Quedaba La bala La prieta Me impresionó Porque hasta Me fue a nombrar No te niegues Chiquitito Vente Vamos A gozar Porque Todas Mis amigas Contigo Quieren Bailar Nomás Me agarró Confianza Me dijo Oye No traes nada 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 Le dije No de momento Pero Tengo Camarada Vamos A rentar Un cuarto Esa cosa Es muy Privada Luego de hacer Un cincuenta Llegó al cuarto Es camarada Nos trajo Dos de Bucana Y lo que La prieta Buscaba Se la Pasó Haciendo Rayas Todita La madrugada Voy a borrezco Esa prieta Porque Me hizo Una jugada Hasta Me bronquio En la casa Porque Me hizo Una llamada Quería Verme De nuevo También A mi Camarada La vieron Con unos Plebes Allá Por Guadalajara Luego Entrando A un hospital Que iba Bien Intoxicada No quería Saber Nada Nada Ni de Mi Ni del Camarada Ar O annie Vamos вес Vamos 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 Me montas en mi caballo cuando vayas a enterrarme No quiero que algún cobarde se dé el lujo de cargarme No me gustan los traidores donde acostumbro pasearme Te vistes muy bien de rojo por mi, no luz calve negro Antes de que yo me enfríe olvidarás mi recuerdo A mi caballo lo sueltas, que se pierda en el potrero Cruza el comete, el espacio y va anunciando desgracia La peste mató al ganado y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva Cayó el coyote en el cuatro, los cuervos visten de negro Sea que me vaya o me quede, tienes cita en el infierno Vayan deprendiendo sirios a un cariño traicionero Fierro de Rodríguez Gacha, dice a un caballo plateado Un ejemplar pura sangre que montaba el mexicano Desde que murió Gonzalo, nadie ha podido montarlo Cruza el comete, el espacio y va anunciando desgracia La peste mató al ganado y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva La peste mató al ganado y a mi me hirieron la espalda Pero por esto un barrio hasta no ver el fin a mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, que esperanza es mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ninguna infeliz del mundo Aunque me venga Aunque me venga Con pistolas a reclamar Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar A esa güera yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo A ningún infeliz del mundo A ningún infeliz del mundo A ningún infeliz del mundo Yo no le temo es un Dios que me ha de juzgar A esa güera yo la mando No se vayan a equivocar A esa güera yo la mando A esa güera yo la mando Ay serving iments a una Es el año que acontece, la Judicial Federal con Roberto se aparece, sabemos que mueve que se hierva con tus tíos y tu jefe. Roberto les contestó, la mota ni la conozco. Por la familia González, por cada uno yo respondo, si un soplo nos tiene envidia, ¿por qué no les sale al toro? Se presentó Luis González a hablar con el comandante, yo les doy medio millón, pa' que a Beto bien lo traten, somos hombres de negocios, no hemos sido traficantes. Le contestó el federal, doblenos la cantidad. Deme cincuenta mil dólar, pa' dejarlo en libertad, y las cuatro camionetas, oh, se queda, ¿dónde está? Llegó una orden de arriba, al penal supieron todo. Que soltarán a Roberto, que les devolvieran todo, decían los federales, se nos desamarró el toro. Contra todos los González había orden de aprehensión, pero no fueron por ellos, por faltarles decisión, sabían que para prenderlos serían clientes del panteón. Si escuchas sonar un cuerno, si escuchas una descarga, ponle tierra de por medio o escóndete, tras la barda, han hecho enojar al gordo, y no le importa a quien caiga. El gordo se ve tranquilo, pero algo trae en su pecho. Le han alterado la sangre, tal vez, un trato mal hecho, pero él contía en su cuerno, porque es un hombre completo. No le temenían la muerte, cuando trae la sangre ardiendo. A varios los ha tumbado, con las balas de su cuerno, les gritaba el gordo paz, los esperó en el infierno. La judicia lo buscaba, al gordo, por mar y tierra. Pues varias corporaciones, andaban tras de su huella, se les volvió de hormiga, o se lo tragó la tierra. Con amparo federal, llegó hasta la fiscalía. Declaraba el gordo paz, frente de la policía, no soy pistolero a sueldo, solo defiendo mi vida. Se despide el gordo paz, haciendo sonar su cuerno. Solo respeto a mi Dios, a mis padres y al gobierno, y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno. Como quisiera poder, entregarte, limpiamente el corazón. Como quisiera mujer, darte mi alma, sin ponerte en condición. Aunque el mundo, me critique, este amor, nada me importa. Yo he de amarte mujer, yo he de amarte mujer. Aunque todos te digan la otra. Porque tú sin corona, ya sabes, ni anillos, ni barras, ni vestido blanco. Me entregaste tu amor, sin poner condición, sin pedir nada a cambio. Cuando vamos por la calle, de la gente brota la envidia. Porque ninguna ley nos uniera mujer. Porque ninguna ley nos uniera mujer. Ni el civil, ni tampoco la iglesia. Porque ninguna ley nos uniera mujer. Ni el civil, ni tampoco la iglesia. Ni arra, ni vestido blanco Un día 10 de septiembre de un domingo que pasó En el puerto Matamoros un velador lo mató Dimas salió de Reynosa en su carro preparado A visitar a su amante, así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros en un cabaret tomaban Como les tenían miedo y a todos se preparaban El velador temeroso de que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados para que los desarmaran Primero a Daniel Cantó, la pistola le quitaron Y después a Cayetano que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir De pronto Miguel Valera su pistola disparó De dos balazos certeros, el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba con su pistola por fuera Ya con esta me he vestido, señores de esta región Aquí termina el corrido, ya murió Dimas de León Vengo a decirte amorcito, no te andes alborotando No te andes con otra yendo, ni con los hombres juntando Porque a mi no me conviene, la vida que te andas dando Por ahí andas platicando, que por tu amor no me siento Pero estás equivocada, lo hago por pasar el tiempo El amor que te tenía, todo se lo llevó el viento Compromiso no tenemos, ante Dios ni con la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del baguero Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey Que te vas lejos, muy lejos, te vas por tu mero gusto Se van las aguas prietitas, que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje, en aviones a Acapulco Compromiso no tenemos, ante Dios ni con la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del baguero Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey Voy a cantar un corrido De un amigo de un amigo de mi tierra De un amigo muy querido, que ha bajado de la sierra Un lunes por la mañana, le dijo así a sus criaturas Ya me voy Paco Palquín, a arreglar las escrituras Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar Aquí tú tienes el dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó, arriesgándose el sombrero Papas y armenco palquín, no necesito dinero Adrián te dice Adelaide, hombre, vete a previniendo Hay que matar a Rodríguez, traigo órdenes del gobierno Adelaide le contesta, no te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez, nos vamos a divertir Mandan tocar la canción Catarino y los rurales Cuando iban a medias piezas, comenzaron a tirar Por el filo de la sierra, los pinos se oyen llorar Al ver a Rodríguez muertos, que lo llevan a enterrar Adiós caballo Alazán, adiós caballo Recinto Adiós rancho del Tecual, también el de Santa Cinto Aquí estoy, tras de las rejas Como cualquier prisionero Olvidado de los míos y del mundo entero Solo tengo la esperanza de mi Dios del Cielo Me he olvidado ya la gente Como olvidan al que muere Pero tengo muchas fuerzas Y un orgullo inquebrantable Que me sacará adelante De este encierro interminable Yo he de salir de esta reja Por la mala o por la buena Pero les juro que nunca He llorado por mi pena Porque sé que a mi corazón Le falta mucho pa' que se muera Sé muy bien que mis errores Son la causa de este encierro Pobres amigos que tenía Hoy sé que no eran sinceros Yo sí puedo juzgarlos Porque aún no muero Yo he de salir de esta reja Por la mala o por la buena Pero les juro que nunca He llorado por mi pena Porque sé que a mi corazón Le falta mucho pa' que se muera Cuando mepayers Por la mala o por la mala O se lo que unreal A la mala o por la mala Yo he de salir de esta reja Para tenerlo en su gente, sabían que era muy centrado, calculador y valiente, con un grupo de rurales Efraín anduvo al frente. Anduvo en la rural bajo orden en el de Salinas, en sierras Tamaulipecas exponiendo ellos su vida, combatiendo a los cuatreros con pistola y carabina. En la ciudad de Victoria lo nombró un superior, serás jefe policiaco por tu mérito y valor, en Vallehermoso serás el jefe Efraín de León. El día que lo mataron, a Ben López le avisaron. Por cumplir con tu deber, mira cómo te han dejado, cómo me duele mi amigo no haber estado a tu lado. Cuando a Ben López llegó, lo agarraba y lo movía. Andaba desesperado, quería volverlo a la vida, ellos formaban pareja dentro de la policía. Así terminó su vida, aquel bendiciado día, lo recuerdan con cariño, amigos y su familia. Ha muerto por sus deberes, un jefe de policía. Un asesino invisible se desató en la región. Asesina, sangre fría, no sabe que es con pasión, apunta desde las sombras a distancia y precisión. Nadie le ha visto la cara, solo sabe que asesina. A narcos que son bañistas y a uno que otra madrina, esos que llaman soplones, también les quita la vida. A los que andan muy derechos, no se ha sabido que mata. Es un francotirador, dice la ley que esa rata, solo recibe una paga de los grandes de la mafia. Es un francotirador, por manía o por dinero. Pero muchos que andan mal, no duermen de puro miedo, saben que están en la lista del enviado del infierno. Usa 3006, pontele mira infrarrojo. En el diablo la obscuridad, lo localiza a su antojo. Ese francotirador, trae el diablo entre tus ojos. El crimen organizado, está pagando el dinero. La ley no ha metido un dedo, para querer detenerlo. Porque les estaba riendo, la basura de ese pueblo. Todo empezó por borracho, por sentirme tierno soy. Pensé que sería más macho, y mírame dónde estoy. Perdí por toda mi familia, mis principios y mi honor. La droga me consumió, necesito hablar con Dios. Aunque estoy arrepentido, no sé si tendré perdón. A vergonza a mi familia, su ídolo se derrumbó. Maldita bestia del diablo, ya regresa acá en el viernes. ¿Por qué has convertido en polvo, el valor del hombre bueno? Tengo años que yo no escucho. Esa palabra, te quiero. Dios, Dios contra el diablo. Para ellos no estoy enfermo, la sociedad me rechaza. Soy un maldito vicioso, que no quiere ni en su casa. Dios mío, abrándate al diablo, que me lleva entre sus garras. Maldita bestia del diablo, ya regresa acá en el viernes. Maldita bestia del diablo, ya regresa acá en el viernes. ¿Por qué has convertido en polvo, el valor del hombre bueno? Tengo años que yo no escucho. Esa palabra, te quiero. Música Se les volvió collo hormiga, un ratoncito orejón. Cuando les cruzó el río Bravo, iba rumbo a Nueva York. No pudo arreglar con esto, el bronquita que dejó. Música Tierras que eran de mafiosos, siguen siendo cosas chuecas. Les iban a sembrar trigo, pero se aplanó la seca. Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca. Música Pa' tener clase se nace, no hay límite de ambición. Música Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orejón. Quería ser presidente de la banca de la unión. Música Para que un ratón regenere esta pelón de la cholla. Música Música Hermanito de mi vida, ponte buzo con la quina. Música Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina. Ni los líderes ni los narcos estorbaban en mi línea. Música Música Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno. Música Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra. Música Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra. Música Si escuchas sonar un cuerno, si escuchas una descarga. Música Música Y no le importa a quien caiga. Música El gordo se ve tranquilo, pero algo trae en su pecho. Música Le han alterado la sangre, tal vez un trato mal hecho. Pero el contiene en su cuerno, porque es un hombre completo. Música No le temenían la muerte, cuando trae la sangre ardiendo. Música A varios los ha tumbado, con las balas de su cuerno. Les gritaba el gordo paz, los espero en el infierno. Música Música La judicia lo buscaba al gordo por mar y tierra. Música Pues varias corporaciones andaban tras de su huella. Se les volvió de hormiga o se lo tragó la tierra. Música Música Con amparo federal, llego hasta la fiscalía. Música Declaraba el gordo paz, frente de la policía. No soy pistolero a sueldo, solo defiendo mi vida. Música Se les pide el gordo paz, haciendo sonar su cuerno. Música Solo respeto a mi Dios, a mis padres y al gobierno. Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno. Música 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 Como quisiera poder entregarte limpiamente el corazón. Música Como quisiera mujer, darte mi alma sin ponerte condición. Música Aunque el mundo me critique, este amor nada me importa. Música Música Yo he de amarte mujer, yo he de amarte mujer. Música Aunque todos te digan la otra. Música Música Porque tú sin corona la sabes, ni anillos, ni barras, ni vestido blanco. Música Me entregaste tu amor sin poner condición, sin pedir nada a cambio. Música Música Cuando vamos por la calle, de la gente brota la envidia. Música Música Porque ninguna ley nos uniera mujer. Música Ni el civil, ni tampoco la iglesia. Música Música Porque tú sin corona de azares, ni anillos, ni arras, ni vestido blanco. Música 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 Un día diez de septiembre, de un domingo que pasó, en el puerto Matamoros, un velador lo mató. Música Y su amante, así lo tenía pensado. Música Dimas y sus compañeros, en un cabaret tomaban, como les tenían miedo, y a todos se preparaban. Música Música Primero a Daniel cantó, la pistola le quitaron, y después a Cayetano, que en el carro lo encontraron. Música A Dimas lo detuvieron, cuando este iba a intervenir, por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir. Música De pronto Miguel Valera, su pistola disparó, de dos balazos certeros, el cráneo le atravesó. Música Dimas se paseaba, con su pistola por fuera. Música Ya con esta me despido, señores de esta región, aquí termina el corrido, ya murió Dimas de León. Música Por todita la frontera, aun se escucha el ruido. Música Su música toca y toca, en los Estados Unidos, y a todo México entero, yo le canto su corrido. Música Fecha 18 de marzo, todo el país lo recuerda. Música Municipio de Terán, donde nace la leyenda, sus familiares y amigos, aun sentimos su ausencia. Música Tengan cuidado señores, y chequen bien su camino. Música Música Cuando te brincas la raya, vas a enfrentar tu destino, murió Beto Quintanilla, el mero león del corrido. Música Con la talla de este hombre, hay que quitarse el sombrero. Música Música Cuando cantaba corridos, a todos los pistoleros, frontera de Tamaulipas, y también del extranjero. Música Vuela, vuela, palomita, vuela, por todo el estado. Música Música Los hombres que son de pueblo, siempre son reconocidos, tu gente jamás te olvida, mucho menos tus corridos. Música 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 Música